Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre México, un país del cual no hemos hablado hace mucho tiempo pero que me gusta llevar la cuenta de qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando un poco con su estructura interna y básicamente en resumen de lo que está ocurriendo ahora en México, podríamos llamarlo como un estancamiento o podríamos decir la continuación de un gobierno mexicano que es más o menos similar a los anteriores no es como decían algunos tal vez que les gustaba más el pan en México, no digo pan de la comida sino como se llama el partido, pan, P-A-N de México, o que iba a ser algo como Venezuela, un Chávez parece no estar yendo en esa dirección, pero tampoco es la maravilla que decía la izquierda que iba a ser parece ser un gobierno que está con cierta decadencia constante, con una popularidad alta pero con políticas que son negativas, es muy similar a lo que sería tal vez un gobierno como el de Michelle Bachelet acá en Chile, su segundo gobierno, o gobiernos más bien de ese estilo y probablemente a medida que pasen los años de gobiernos de AMLO vaya bajando más su popularidad y los efectos negativos se marquen aún más pero antes de continuar quisiera agradecerle al suscriptor Reynoso, Giselle, o tal vez suscriptora, no sé que hizo su aporte voluntario por Flow, aporte voluntario único así que muchas gracias por tu aporte, te lo agradezco es gracias a aportes como el tuyo que este proyecto sigue adelante y si alguno de ustedes también quiere apoyar al canal, ya sea de manera única o mensual abajo en los comentarios habrá un comentario fijado en el cual pueden decidir hacer su aporte habiendo dicho eso, ¿qué ha ocurrido con México en el último tiempo? cubrimos hace algunos meses me parece, noticias sobre México pero no he cubierto realmente qué es lo que está ocurriendo ahí y se están dando ciertas situaciones que no son muy positivas pero insisto, tampoco es algo tan terrible del otro mundo no es algo como estilo Venezuela, ni una decadencia rápida esto es decadencia lenta o seguir con esa tendencia histórica de México de mantenerse en un estado entre decadencia y mejora parcial pero que siempre va oscilando parcialmente en este momento sería algo como la decadencia ¿y qué es lo que ha ocurrido? ha habido, empecemos con temas económicos se aumentaron los impuestos en México y eso es rompiendo una promesa que hizo Andrés Manuel López Obrador de que no iba a aumentar los impuestos pero en realidad lo ha hecho de manera algo oculta y para eso les voy a leer justamente los primeros párrafos de este artículo el presidente de México prometió no aumentar los impuestos pero de todos modos están subiendo progresivamente a medida que el gobierno se esfuerza por estimular los ingresos en una economía estancada a partir del primero de enero los mexicanos comenzaron a pagar mayores impuestos sobre la gasolina y las bebidas azucaradas los impuestos sobre cigarrillos entre tanto aumentaron 41% de igual manera plataformas digitales como Airbnb Netflix comenzarán a recaudar impuestos sobre el valor agregado e ingresos a los usuarios entonces ¿qué es lo que ocurre con esto? que el gobierno de AMLO dice que esto no es realmente un alza de impuestos sino que un reajuste de acuerdo a inflación pero en la práctica aumentaron los impuestos en distintas áreas de la economía las que ya mencionamos y esto dice que no es un alza de impuestos cuando sí es un alza de impuestos y esto rompe una promesa que AMLO había hecho que él dijo que no iba a subir los impuestos y trata de decir como que no los estuviera subiendo pero sí los está subiendo rompe una promesa pero está tratando de decir como que no lo hubiera roto y esto es en gran parte porque una de las promesas de AMLO y de sus expectativas como gobierno no se cumplieron y lo que él decía es que al eliminar corrupción en el gobierno de México iba a haber más dinero de disponibilidad y por lo tanto iba a haber más recursos y iban a poder gastar más y lo que ha hecho el gobierno de AMLO a la vez que ha habido ciertos mal gastos es que no disminuyó justamente el gasto en lo previsible y por lo tanto están con menos recursos de lo que esperaban y además como el crecimiento de México ha bajado sustancialmente están recolectando menos con impuestos porque cuando un país crece menos o no crece o decrece como el caso de México que está estancado económicamente hay menos creación de empresas menos creación de trabajo y por lo tanto el Estado recauda menos y como recauda menos todas estas promesas de gastar más y hacer más gasto estatal tienen que salir de alguna parte el dinero y como no lo pueden sacar por el crecimiento y temas empresariales se aumentaron los impuestos a las personas en distintas áreas ya sea en temas de plataformas electrónicas combustibles, cigarrillos, etc. También vamos al tema de la delincuencia lo que se ha visto es un aumento sustancial de la violencia en México una de las promesas de AMLO había sido disminuir la delincuencia y culpaba mucho a los gobiernos anteriores de los homicidios y el narcotráfico que ocurría en ese país y dijo que él iba a acabar con eso cosa que no ha ocurrido el número de homicidios que ocurrieron en el año 2019 en México es de 35.588 personas que fueron asesinadas lo que es un aumento respecto de años anteriores como hemos visto la delincuencia en México ha tenido también un aumento que va gradualmente aumentando y AMLO no lo ha parado a pesar de que dijo que lo iba a parar y a pesar de percepciones de la ciudadanía de que estaba bajando la delincuencia cuando en realidad estaba aumentando que en gran parte de eso es por la manipulación mediática de medios afines tanto en los medios tradicionales de comunicación como lugares como YouTube y finalmente a nivel de organización interna hay que ver el tema del desempleo para ya comienzos del año 2020 acá en febrero podemos decir que el desempleo en México ha aumentado también ahora para ser justo no podemos decir que es un aumento sustancial no es como un desempleo altísimo en Chile tenemos más del doble el desempleo que tiene ahora México lo mismo en países como España que tiene mucho más y hay países que hasta tienen el triple el desempleo mexicano actual pero de todas maneras está aumentando y vale la pena registrarlo como se puede ver aquí el desempleo en México se situó en un 3,4% de la población económicamente activa superior al 3,3% registrado en el mismo periodo del año 2018 entonces vemos que está yendo un aumento constante pero gradual muy bajo pero al igual que el resto de las políticas de AMLO no es que sea algo catastrófico total sino que es una lenta, lenta decadencia un empeoramiento lento, lento pero lento es decir aumenta un poco el desempleo vemos que hay un poco más de déficit aumentan los impuestos pero tampoco es como que se vaya a acabar el mundo aumentan justamente los homicidios pero tampoco se dispara sustancialmente sino que va aumentando entonces no es que mejore la calidad de vida en México no es que mejore su situación sino que hay una lenta, lenta decadencia y uno pensaría que con esta lenta decadencia estaría disminuyendo la popularidad de AMLO y efectivamente él es menos popular que cuando ingresó al gobierno pero aún así su popularidad es altísima actualmente AMLO tiene una popularidad de un 67% es decir tiene un 67% de aprobación que aunque es más bajo que lo que tenía hace algunos meses igual es una popularidad altísima un 67% de aprobación estando en el gobierno es un porcentaje altísimo y más allá de que esto signifique que lo esté haciendo bien es en parte por manipulación mediática y por una sensación de esperar que alguien solucione los problemas de México porque aquí hay dos factores importantes tres diría yo en realidad uno no está mejorando la calidad de vida en México y los resultados en la práctica como podemos ver y lo he dicho en otros videos no son positivos pero en México se da un par de situaciones interesantes uno AMLO tiene mucho apoyo en los medios tradicionales y también en los medios alternativos por lo que aunque se equivoque tiene un apoyo tal mediático de distintas áreas que la gente lo sigue apoyando aunque haga las cosas mal porque tiene apoyo en los medios y que el control en los medios puede controlar la percepción de la gente sobre cualquier tema y hay un segundo elemento que ayuda a que sea tan fácil esa manipulación y es la historia un poco de México y la sensación de los mexicanos México ha tenido tan malos gobernantes gobernantes tan corruptos tales niveles de violencia y básicamente décadas y décadas ya sea de ineptitud política corrupción actuaciones muy cuestionables para decirlo de cierta manera por parte del PRI gobiernos del PAN que tampoco fue una mayabravilla básicamente sin importar la tendencia política que usted tenga en México los gobiernos han sido casi diría que históricamente bastante malos que todos esperan que eventualmente llegue alguna clase de mesías alguien que ojalá solucione estos temas y muchos ven a AMLO como eso tienen esta percepción casi mesiánica de que él es el que puede arreglar los temas él es el salvador de México en esta situación de crisis y México tiene una historia de enfocar mucho los personalismos de presidentes en su pasado y noto que pasa lo mismo con AMLO que esperan que ojalá y muchos no quieren perder esa esperanza él sea distinto del resto de los presidentes y arreglen situación de la corrupción de la ineficiencia estatal básicamente el narcotráfico la violencia y por eso aunque los datos nos muestren que en realidad no es así no quieren llegar a aceptarlo porque aceptar que AMLO es igual como ha sido los otros presidentes no es ninguna novedad no es ni una maravilla pero tampoco es la cosa terrible que se decía sino que un presidente tal vez entre mediocre y medianamente malo es aceptar simplemente que no está mejorando la situación es abandonar esa esperanza que tenían muchos de que al fin van a haber cambios en México para una tendencia o para otra y lamentablemente para ellos se van a dar cuenta que eso no va a ocurrir entonces lo que vamos a ver con los años a medida que se note que esto no ha mejorado sustancialmente probablemente un porcentaje cada vez más alto de gente se va a empezar a decepcionar y lo que usualmente pasa cuando la gente se decepciona a una figura mesiánica es que se dan una vuelta ideológica hacia el otro lado del mundo político y usualmente va de la mano también de mucho malestar de mucha rabia por sentirse engañados pero quien sabe tal vez cambie la situación en México pero ese es el camino que parece estar siguiendo de la mano ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!